Quizás te puedas preguntar, que le hace falta a esta noche blanca A nuestras vidas que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve, te gusta caminar, vas abrazándome, sin prisa aunque te mojas Amor mío, lo nuestro es como es, es toda una aventura, no le hace falta nada Estoy aquí, tan enamorado de ti, que la noche dura un poco Román, el grito de una ciudad, que de nuestras caras va a humer Y te haré compañía, más allá de la vida, yo te juro que arriba, te amaré más No me derramorás Cortá con tanta dulzura, lo dulce no quita la sed Paso de los toros, arrolla la sed Cortá con tanta dulzura, lo dulce no quita la sed